En tu diario, Radio Tarifa Desde el sur de Europa, oye, nos Te acercamos la música y la voz En tu diario, llegando hasta ti Radio Tarifa Música y la voz En tu diario, Radio Tarifa Saludos, buenas noches, bienvenidos a este Tarifa Noticias De hoy, lunes, día 22 de mayo Estamos de vuelta tras el fin de semana Y vamos a contarles todo En tan solo unos instantes Ahora conocemos en titulares Algunas de esas noticias que componen Nuestro noticiero de hoy Dentro titulares Regatistas de media Europa Reunidos en el Toro Andaluz Han subrayado las excepcionales condiciones de tarifa Como sede del circuito europeo La regata clásica del Winsur Profesional recobra así Nuevo impulso Con la colaboración del Ayuntamiento Y la Diputación La candidatura de Susana Díaz Con un 50% de los votos emitidos Fue la más apoyada ayer Por la militancia local del PSOE Casi un 80% de los militantes tarifeños Participaron activamente En el proceso Para designar La Secretaría General del Partido La Academia de Música Inicia una ronda de audiciones Por familias de instrumentos Que llevará A la despedida colectiva del curso El pasado viernes Les tocó el turno A los alumnos de saxofón y clarinete Comenzamos El francés Adrien Bozon Se ha hecho Con el primer puesto De la regata toro andaluz Que irrumpe con fuerza En el panorama De competiciones internacionales Del Winsurf La 26 edición del toro Primera después de décadas Se ha desarrollado En unas inmejorables condiciones De viento extremo Con fuerte viento de levante Procurando saltos y exhibiciones En la modalidad freestyle Un momento destacado Por las condiciones Que rodearon la singladura Fue la travesía Entre la playa urbana Del balneario Y valdevaqueros En línea Son poco más de 20 kilómetros Pero se hicieron Extremadamente duros Dada la fuerza del viento Y las corrientes Lo vemos todo En esta primera noticia El característico botijo Que definió Las primeras entregas Del toro andaluz De los 80 También se han recuperado Simbólicamente En este 2017 La 26 edición De la regata Del Winsurf Europeo por excelencia Finalizó así Ayer en la playa Del balneario Azotada por el viento Con la entrega De premios A los tres mejores Clasificados El francés Adrien Bosson Lideró Desde las primeras mangas La competición Y ayer se proclamaba Campeón De la nueva historia Del toro andaluz Era su primera vez En tarifa Aquí hay realmente Grandes condiciones El viento ha soplado Durante los cuatro días Menos al principio Y muy fuerte Ayer y hoy Lo que quiero decir Es que las condiciones Han sido perfectas Para la competición Aquí en tarifa El único español En competición José Piñana Y otros Regatistas Afincados En suelo nacional Subrayaban La dureza De las condiciones Encontradas Este fin de semana Un aliciente Para quienes Se han movido Desde lejos Ambiente muy fuerte También Y ya Condición increíble Porque Eso es lo que buscamos Agua plano Y hay de todo Aquí un poco De olas Y este fin de semana Fui guay Porque había Exactamente Lo que queremos Agua plano Y un vientazo Extremo Demasiado quizás En ocasiones Pero estaba buenísimo Es lo que necesitábamos Y entre medio De las mangas Bajar un poco Perfecto Para hacer la manga Porque por la mañana Había tanto viento Que creo que Estaba un poco Como para nosotros Un poco extreme Para salir Y navegar Puede ser también Algo Un poco Difícil Para navegar Con la vela Y caminando Ya estaba un poco Difícil Imagínate con una vela Pero al margen De la competición Puntual En la clasificación Europea La expectación Estuvo también En la travesía Del sábado Aunque abierta A la inscripción De los aficionados Solo los más Experimentados 48 windsurfistas Se decidieron A plantar cara A las duras condiciones Del viento De hecho El podio final De la prueba Con Alex Gullader Entrenador Del equipo olímpico De windsurf Como primero Y Eduardo Bellini Como segundo Así lo demuestra Con levante De hasta 74 kilómetros Por hora La organización Optó Por dividir La travesía En dos tramos El primero Entre el balneario Y los carriles De 10 kilómetros El segundo Con otros 10 De los carriles A valdevaqueros Era una forma De garantizar La seguridad De todos los participantes De los carriles De los carriles De la próxima dos regatistas lograron completar la travesía. El viento, que en ocasiones marcó rachas de más de 90 kilómetros, fue sin duda el tema recurrente en la reunión posterior de los participantes. Se daban cita en la misma noche del sábado para valorar lo conseguido. Desde el área de turismo, el teniente de alcalde Sebastián Galindo ha dado la enhorabuena a los participantes en una espectacular edición del Toro Andaluz. La atención internacional del windsurf se ha dirigido a las excepcionales condiciones de tarifa para la práctica de este deporte. La Academia Municipal de Música ha optado por las audiciones separadas para que alumnos y público disfruten correctamente de la música. La primera de estas audiciones fue el pasado viernes y fue la dedicada a los instrumentos de viento, clarinetes y saxofones. Se concentraron en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura frente a un público familiar y entusiasta. Quedan aún dos audiciones especializadas más antes del final de curso. La cita última ya en junio será en el Teatro Municipal Alameda. Nos quedamos ahora con algunas imágenes de las actuaciones de los alumnos de instrumentos de viento y les anunciamos que esta audición será emitida íntegramente en próximos días. Distintas edades y distintos niveles los de la Academia Municipal de Música, pero la misma inquietud de entre sus alumnos. El público familiar esperó con ilusión las interpretaciones de los aprendices de instrumentos de viento. Hubo presentación inicial, la del Edil de Cultura Ezequiel Andreu y la del director de la Academia Municipal Pepe Muñoz. He venido a disposición de estar aquí en esta tarde en esta primera audición de la Escuela Municipal de Música. Agradecerles la grandísima labor, que precisamente hoy vamos a ver los resultados de toda una temporada de preparación de los alumnos, las alumnas, los más pequeños, los más grandes también, todos iguales nerviosos probablemente. Así que agradecerles por supuesto la labor al profesorado, una grandísima labor y por supuesto la disposición de todos vosotros y de todos vosotros. Muchísimas gracias por esa gran disposición. Sé que habéis hecho un gran esfuerzo, un gran trabajo durante todo el año y que ahora nos lo vais a demostrar. Así que relajaros, disfrutar de este momento, que disfruten todos vuestros familiares y espero que les guste a todos vuestros familiares y que lo disfrutéis de verdad. Muchísimas gracias. Les dejo con el director de la Escuela Municipal de Música. Muchas gracias. El objetivo de todo esto será un próximo concierto, ese sí será el concierto final del curso, que será el miércoles 21 de julio en el Teatro La Mega. Ahí tendremos la participación de todas las especialidades y nada, un fin de fiesta como clausura de este curso. Y comenzaron las interpretaciones de piezas variadas de autores muy distintos. Hubo dúos, tríos y cuartetos de clarinetes y saxofones y sorprendieron los niveles alcanzados por estos chicos y chicas y también adultos en tan solo meses. ¡Gracias! 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 Esta información es tan solo un resumen de la primera de las audiciones. Anunciamos ya que habrá una emisión íntegra de esta cita en próximos días. Continuamos. La militancia local del PSOE participó ayer activamente en las elecciones primarias a la Secretaría General del Partido. Votó casi el 80% del censo en una consulta caracterizada por la normalidad. Siguiendo la tónica de toda Andalucía y Aragón, la opción de Susana Díaz, con un 50% de los votos emitidos, fue la más apoyada en tarifa. La sede local del PSOE no difiere de tendencia general de toda Andalucía. La militancia llamada a participar en la elección de la secretaria general del partido se inclinó así por la candidatura de Susana Díaz. La candidata andaluza recibió el apoyo de un 50% de los militantes tarifeños, con 67 de los votos emitidos. La candidatura de Pedro Sánchez reunió 29 votos, casi el 21% del censo de militantes, mientras que la propuesta de Paxi López logró un 6,7%. Destacó de alta participación que se movió en márgenes parecidos a los de consultas anteriores. Cerca de un 80% de los militantes socialistas acudieron en la jornada ayer a expresar sus preferencias. Fue una jornada tranquila caracterizada por la normalidad. La consulta comenzó a las 10 de la mañana y concluyó a las 8 con el recuento de votos y la remisión de los resultados. Continuamos, las referencias a la Feria de Taibilla comienzan con el acto inaugural, el del pregón y las coronaciones a las reinas. Lo repasamos en esta información en la que también nos hacemos eco de las muchas actuaciones del domingo por la tarde en la caseta. Hubo baile flamenco, el del aula de Mariluz Navarro y hubo también exhibición de bachata con un joven valor taibillense. Eso sí, la población volvía a degustar el tradicional tocino ibérico con su picadillo de acompañamiento. La Feria de Taibilla ya cuenta con actividades muy tradicionales y esperadas. El decorado para el acto inicial de las celebraciones de Taibilla había sido cuidado al detalle. Las palabras de Julio Rondón Hidalgo fueron el arranque. El pregonero, original de Taibilla, pero residente durante décadas en otro lugar, fueron pronunciadas con emoción e ilusión. La romería, como digo, ya pasó al monte del Conejo, donde se pasaba un gran día en este recinto con un gran ambiente familiar. Yo me acuerdo que la primera romería que yo vine al Conejo, don Pedro Mazzuca se ponía en el portillo de la entrada del monte ofreciendo una copita de vino fino al personal. Luego ya se montó la paladita a mitad del camino, está muy bien y se agradece. Y ya donde se descansa un poco y se reposta con una copita y con ese pan, ese tocino y esa cosilla. Esta romería del Conejo es maravillosa, no tiene comparación con nada. Esa misa rociera, esas carreras de cinta a caballo, esas reuniones familiares, todo eso es precioso. Ese día se olvidan las penas, los disgustos y hasta el Conejo, Conejojo también se olvidan esos días. No menos significativo es el gesto de la coronación. La joven Gema Velasco recibió la corona de manos del responsable municipal y fue ella misma quien coronó a la pequeña Saray Beltrán. Así comenzó todo en Taibilla dejando noches y tardes de gran jolgorio y alegría. El artista Juan Diego Díaz, campeón de España de bachata, estuvo en Taibilla. Su familia es original de la zona y el ayuntamiento quiso contar con él para desarrollar esta extraordinaria exhibición. Y como en un reflejo, estás aquí en mi vida, es esa más que haré tenerte cerca cuando me respiras. Y voy jugando a buscar a lo durado. Casi mi vida entera. He estado todos los fines de semana viniendo aquí a pasarlo con los amigos, con la familia y de siempre. Vamos, Taibillense puros casi. ¿Es la primera vez que actúas aquí? Sí, es la primera vez que el alcalde contó conmigo y la verdad que es muy orgulloso de que tu pueblo se acuerde de ti para estas cosas. Hay que decir que Juan Diego es campeón, bueno, participa en distintos campeonatos de estas disciplinas. Este complicado mundo que me imagino que tiene que ser el del baile y hacerse un nombre ahí. Y recientemente has tenido alguna clasificación que es bueno que te deja sentir. Sí, somos los actuales campeones de España en el campeonato bachatarte de bachata. Y nada, muy contentos. Lo ganamos este pasado noviembre y aquí estamos disfrutando del premio y yendo a todos los sitios que podemos. Y el baile en general fue protagonista porque para esta tarde siempre se cuenta con la actuación del aula de Mariluz Navarro. Son ya 15 años consecutivos de participación en la feria de Taibilla y su actuación es muy seguida por los locales. y este país se trata de esta tarde. ...y aunque el mente no te ronda su mano, ronda su mano... ...un caballero corre que no, en el pueblo lleno... ...hay alumnado de toda la campiña, por eso aquí en Tarifa... ...pues bueno, siempre se representa un poquito... ...lo que hacemos en el aula, porque tenemos alumnado de aquí... ...y es normal, quieren bailar en su feria, ¿no? ...y venimos todos los años, y bueno, este año cumplimos 15 años... ...viniendo a la feria de Taibilla, ¿eso nos han chivado? Sí, sí, 15 años viniendo a la feria de Taibilla sin parar... ...consecutivamente, sin parar, y para mí, bueno... ...hay niñas que tienen aquí 18, y que son los que han bailado... ...el chandelier, y... ...esto que hemos visto, ¿no? ...esto que hemos visto ahora, el chandelier, y en verdad... ...le empezaron conmigo cuando tenían tres añitos... ...y bueno, ahora vamos a empezar con una sevillana... ...que ya está Antonio colocándolas con mantones... ...que son mi gente de Tarifa, que este año se han animado a venir... ...porque tienes también espacio en Tarifa, tienes aula, tienes clase... ...sí, tenemos en Tarifa el Colegio del Sol, ¿no? ...nos lo ha dejado el director... ...y estamos dando clase allí... ...y este año querían hacer una representación aquí... ...y han venido, faltan un montón... ...pero bueno, los que han podido han venido". El tocino ibérico volvía a ser protagonista al mediodía... ...en la caseta de Taibilla... ...es hoy el picadillo de toma... ...que daba el punto fresco a la contundencia del pan moreno. Fueron un total de 30 kilos de tocino y 20 kilos de pan moreno... ...y fueron el deleite del público reunido en el lugar. -"Soy de Tarifa". -"Ah, de Tarifa". -"Ahora, pero me tiene todo el mundo en busca de que soy de aquí... ...porque como me encuentro tan a gusto aquí... ...porque todo el mundo piensa... ...aparte mi hermana lleva muchos años aquí... ...mi tía está a casa aquí con Taibillete... ...y la verdad que toda la vida aquí... ...y me ha gustado, me ha gustado". -"La feria esta tiene el encanto de... ...tiene el ganchito que... ...que la romería y la feria para nosotros... ...es vida, es vida... ...la verdad que sí... ...el año pasado no pudimos venir porque tuvimos una comunión... ...y bueno, y como que lo echamos en falta... ...de esto es... ...dicen que esto es un delito, es un delito... ...todas las semanas lechuga... ...y ahora no comemos hoy el tocino... ...pero bueno, un día no pasa nada". Es una apuesta decidida la que hace Taibilla... ...por sus fiestas patronales... ...el mes de mayo es siempre el referente... ...para los taibillenses... ...que disfrutan de sus fiestas. Y fue también en el transcurso de este acto de coronación... ...cuando la Asociación contra el Cáncer de Tarifas... ...recibió el homenaje que anualmente... ...entrega esa entidad local autónoma... ...haciéndolo coincidir con sus celebraciones patronales... ...fue especialmente emotivo... ...y la directiva de la Asamblea Local... ...lo agradece hoy en nota de prensa enviada públicamente... ...nos quedamos... ...con estas imágenes concretas del momento. Fue en el acto de apertura... ...de las celebraciones tradicionales de Taibilla... ...cada año el Ayuntamiento Pedáneo... ...hace un homenaje público... ...un reconocimiento a toda una trayectoria... ...ya sea personal o colectiva... ...el de ayer fue un reconocimiento... ...a la labor de la Asociación Española contra el Cáncer... ...a su delegación tarifeña. ...por su trabajo, su labor... ...y al pueblo de Taibilla... ...agradece de verdad de corazón... ...huesto trabajo... ...muchas gracias desde el nombre... ...y el honor del pueblo de Taibilla. La presidenta de este colectivo tarifeño... ...lo agradeció de esta sincera manera. La Asociación Española contra el Cáncer... ...le damos la gracia al Ayuntamiento de Taibilla... ...por reconocer nuestra labor en Tarife y alrededores... ...siendo para nosotros gratificantes... ...que se nos reconozca nuestra aportación. Desde aquí aprovechamos para hacer un llamamiento... ...a todas las personas y familiares afectadas... ...que necesiten nuestra ayuda. ...nosotros estamos en la calle Almadraba... ...número 3 en Tarifa. Nuevamente, muchas gracias... ...en nombre de todas las voluntarias... ...que están presentes y en las que están ausentes... ...por motivos que no han podido venir esta noche... ...y a todos ustedes... ...pues desearles una feliz feña y fiesta. La Asamblea Tarifeña de la Asociación contra el Cáncer... ...hace explícito sus agradecimientos en nota de prensa. El colectivo acudió no sólo con su directiva... ...sino también estuvieron otros asociados... ...que sintieron igualmente la emoción del acto... ...y que hoy también recogemos nosotros... ...para trasladarlo a toda la audiencia. Pero el final de la fiesta del domingo... ...llegó con el ya tradicional pasacalles de Taibilla... ...una actividad a la que la población ya está acostumbrada... ...como cierre de las celebraciones... ...resulta singular esta actividad... ...porque escapa a la estética tradicional de toda feria... ...en contraposición... ...se cuenta siempre con un toque musical muy rítmico... ...y de acompañamiento... ...que fue puesto en esta ocasión... ...por la banda municipal de Barbati... ...por una charanga... ...el resto de detalles lo repasamos... ...en las imágenes que hemos querido destacar. El pasacalles del domingo ponía cierre a la feria de Taibilla... ...eso sin contar con la música en la caseta... ...para la misma noche... ...pero las citas de la tarde... ...con el recorrido por toda la población... ...es esperada por el público... ...en ellas se ve a las damas y a las reinas... ...acompañadas por los músicos de la banda municipal de Barbati... ...y el resto de participantes... ...en esta edición el ayuntamiento pedáneo... ...apostó por el pasacalles de las hermanas Barbati... ...con carrozas, charanga musical... ...y la llamada Al Capone Band. Como siempre, mucho color y gismo... ...para un final de fiesta... ...en el que se sigue disfrutando mucho de las celebraciones. Atrás quedaron jornadas de mucha participación... ...y de mucha actividad... ...gracias a un programa de acto especialmente concebido... ...para pasarlo bien. Y en formato algo más breve... ...también nos hacemos ahora eco... ...de otros asuntos de actualidad inmediata. El Festival de Tango de Tarifa cambia de fecha... ...y pasa a celebrarse este fin de semana... ...el último del mes de mayo... ...de nuevo destacados profesionales... ...excitan en la ciudad tarifeña... ...para hacer exhibiciones y clases magistrales... ...de un baile internacional... ...y con muchos seguidores... ...también en Tarifa. La sede oficial del Tarifa Tango Festival... ...será la Iglesia de Santa María... ...pero el acto inicial será en el Teatro Municipal Alameda... ...ese mismo viernes... ...el espectáculo se ha llamado Tango a dos... ...y en él actuarán el intérprete vocal Mauro Rosso... ...junto al piano de Martín Calo... ...y el baile de Raúl Rusconi y Elsa Martini... ...las entradas ya están a la venta... ...en la Delegación Municipal de Cultura... ...también aquí se informa del resto de abonos... ...para la inscripción completa... ...en esta cita donde se esperan milongas... ...hasta la madrugada... ...y la participación de grandes profesionales. Y seguimos hablando de música, de espectáculo... ...en concreto del que también se espera... ...para este fin de semana... ...para el sábado exactamente... ...se trata de una cita con la copla... ...la música tradicional... ...que regresa al Teatro Municipal Alameda... ...a partir de las 9 de la noche... ...de este 27 de mayo... ...se espera la llegada a Tarifa... ...entre los artistas Lola Vega... ...Eva María Hierro... ...Ana María Galvín y Tamara Torrescón... ...el espectáculo cuesta 8 euros de forma anticipada... ...y las entradas pueden adquirirse en tiquentradas.com... ...o bien en la Delegación Municipal de Cultura. Todavía se está a tiempo... ...pero el plazo de inscripción termina mañana mismo... ...existen algunas plazas libres aún... ...les hablamos de poder acceder a la formación... ...en un ámbito especializado... ...y con buenas expectativas laborales... ...se trata del curso de socorrismo... ...en instalaciones acuáticas, playas... ...y espacios naturales... ...que se promueve desde el Gobierno local... ...a través de las Delegaciones Municipales de Playas... ...y Participación Ciudadana... ...las inscripciones pueden hacerse en el teléfono... ...662-863-350... ...o bien en las dependencias de fomento... ...en la calle Calzadilla de Telles... ...lo imparte la empresa Global, Auto, Protect... ...y todas las pautas de horarios y cuotas de inscripción... ...pueden conocerse en la dirección y teléfonos especificados. Unos anuncios publicitarios nos llegan a continuación... ...y enseguida estamos de vuelta para seguir... ...con nuestro Tarifa Noticias... ...de hoy lunes. Disfruta en Joyería Villatoro... ...de una amplísima colección de relojes... ...con descuento del 10%... ...y nuestra promoción de relojes a sólo $9.95... ...en infinidad de colores y modelos... ...lo tenemos ya todo preparado... ...para que encuentres el regalo ideal para Comunión. ...síguenos en nuestra página de Facebook Joyería Villatoro... ...donde conocerás todas nuestras novedades. Joyería Villatoro, te esperamos en Avenida Andalucía. No te pido que no seas tú... ...sólo que vengas y te toques tú... ...sentir más grande el lado grande de tu vida... ...te toca, te toca... ...tú y tú y tú, tú mejor tú... ...primavera en Andalucía... ...ven y siente, tú mejor tú. Muebles Moreno, profesionales del montaje desde 1975... ...disponemos de un gran surtido de mobiliario... ...artículos de decoración... ...y todo lo necesario para el hogar... ...servicio rápido y profesional... ...financiamos hasta en 24 meses sin intereses... ...montamos cocinas, diseñamos sueños... ...nos encontramos en el polígono de La Vega... ...en calle Castellar de la Frontera, parcela 118... ...teléfonos 956-68-1402... ...o 667-926-564. En tu día hay... ...Radio Tarifa... ...desde el sur de Europa... ...música y la voz... ...en tu día... ...llegando hasta ti... ...Radio Tarifa... ...música y la voz... ...en tu día... ...Radio Tarifa... ...música y la voz... ...estamos de vuelta atrás... ...en los anuncios y nos quedamos con la aportación... ...de Javi Moreno para esta semana... ...en su sección... ...la Tarifa Submarina... ...es una inmersión nocturna... ...y además muy reciente... ...la que vemos a continuación... ...la grabación es del pasado viernes... ...y con ella volvemos a sorprendernos... ...con los intentos... ...intensos colores de la vegetación... ...y de los animales marinos... ...mucha vida... ...y espectáculo bajo el agua... ...el que nos ofrecen nuestros vecinos... ...y los pobladores submarinos... ...con ellos... ...les dejamos ya... ...música y la voz... ...ya se siente con la voz... ...y la voz... ...y la voz... ...y la voz... ...y la voz... ¡Suscríbete al canal! 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 La candidatura de Susana Díaz La candidatura de Susana Díaz con un 50% de los votos emitidos fue la más apoyada ayer por la militancia local del PSOE Casi un 80% de los militantes tarifeños participaron activamente en el proceso para designar la Secretaría General del Partido La Academia de Música inició una ronda de audiciones por familias de instrumentos que llevará a la despedida colectiva del curso El pasado viernes les tocó el turno a los alumnos de saxofón y clarinete Pues hasta aquí todo lo que teníamos que contarles en este Tarifa Noticias de hoy lunes, día 22 de mayo Nosotros volveremos con todos ustedes mañana, pero nuestra programación continúa, como saben Y ahora nos quedamos con de nuevo la reposición de la romería de Taibilla que se celebró hace muy poquito en esta localidad tan maravillosa que tenemos además tan cerquita de Tarifa Nos vamos y volvemos mañana, sean felices, buenas noches, adiós Gracias por ver el video